¡Suscríbete al canal! ¿Dentro de 10 años? ¿Medir a las personas en base del dinero? ¿En serio? ¿Qué estás haciendo, Tony? 100.000 euros a tu nombre, si eso es lo que prefieres, claro. ¿Si lo prefiero a qué? A esperar 10 años y ganar un millón de euros. Para, no voy a aceptar ese cheque. Bueno, ¿y qué van a hacer? Los de 1.000 y el millón. Es que las dos opciones tienen sus fegas. Tú eres un fracasado porque no sabes esperar 10 años. Esto ya se está complicando demasiado. ¡Basta! ¿Cuántas pastillas estás tomando? Esta noche es increíble. Papá, ¿dice que he salido a él? Tu padre es gilipollas, pero, bueno, quiero decir, a ver, tu padre tiene opiniones distintas, o sea que no pasa nada.